Familia, os quiero agradecer muchísimo la acogida que le habéis dado a Otro Planeta. Yo soy la que se encuentra en Otro Planeta y con toda la fuerza del mundo para seguir con esta gira. Os mando muchos besos y nos vemos en la carretera de gira Otro Planeta. Un besito. Y volaremos con destino a Otro Planeta. Y volaremos con destino a Otro Planeta. Qué bonito ese café a media tarde. Qué bonito que me mires a escondidas. Que aunque sé que te conocen mis detalles, yo te sorprendo. Siempre distinta. Y si alguna vez perdemos la manera, luego se arreglan los desastres y tú me esperas. Contigo soy aire, contigo me llevan. Suéltame el hilo sin mi cometa y te prometo que no habrá puertas abiertas. Suéltame el hilo sin mi cometa y volaremos con destino a Otro Planeta. Suéltame el hilo sin mi cometa y te prometo que no habrá puertas abiertas. Suéltame el hilo sin mi cometa y volaremos con destino a Otro Planeta. Suéltame el hilo sin mi cometa y volaremos con destino a Otro Planeta. Suéltame el hilo sin mi cometa y volaremos con destino a Otro Planeta. Suéltame el hilo sin mi cometa y volaremos con destino a Otro Planeta. Gracias.